¡Suscríbete al canal! ¡Ven a Tasmania! ¡Ven a Tasmania! Dimas y Wendel se lo pasan muy bien. Príncipe Francis se divierte también. Bob y su madre, una señora formal. Constance y Ticli son un dúo genial. Axel y Bull nunca consiguen cazar. Woody y Jabalí se lo quieren montar. A Timothy y Daniel siempre juntos verás. El Kiwi y las ratas y no hay nadie más. ¡Oh! ¡Ah, sí! Ya me olvidaba de Taz. ¡Ven a Tasmania! ¡Ven a Tasmania! ¡Ven a Tasmania! ¡Eso va por ti! ¡Ven a Tasmania! ¡Ven a Tasmania!